Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Jona! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jona. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Así que era cierto. Los fundadores de Kitteth eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el atlas. Mira. Jonah, usa esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral donde estaba el atlas está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitteth. No está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese lleno? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitteth tiene que estar... ¡Aquí! La entrada a Kitteth... ¡Está aquí! Tú lo sabías. ¡Aquí! ¡Es ella! Matadla. ¡Dara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jodan! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡Pono! ¿Qué? ¡No! No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero... Tengo que ir a por Yona. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí... Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. ¡Vamos! ¡Vamos! Si Yona sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Yona, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? ¡Lara! ¿Estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Ahora tienen a Yona y el Atlas. Pero si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Tan solo espero que Yona pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré morir aquí. Aguanta, Yona. Te encontraré. Aguanta, Yona. Aguanta, Yona. Aguanta, Yona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más propaganda. ¿Qué pasa? 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 No. ¿Qué pasa? Tengo que buscar refugio. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora. Yonah te espera. Yonah... Yonah te espera. 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 Yo no debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La fuente divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Lideraré el ejército inmortal de Dios. ¡Lideraré el ejército inmortal! ¡Lideraré el ejército inmortal! Gracias por ver el video.